Los efectos del cambio climático provocados por el daño a nuestros recursos naturales están afectando cada vez más a los países ubicados sobre el corredor seco entre los que figuran El Salvador, Guatemala y Honduras, los países del Triángulo Norte. La mancomunidad trinacional fronteriza Río Lempa resalta el problema de la sequía que afecta a la fuente de trabajo y también la alimentación como es el caso de la evaporación de la laguna Atezcatempa. Alonso Castillo estuvo en el lugar, hizo un recorrido especial y esto es lo que encontró. El nombre Atezcatempa viene del pipil que significa a la orilla del charco pero al parecer deberían de cambiar de nombre y es que los habitantes de este municipio del departamento de Jutiapa en Guatemala vieron como desapareció lo que antes fuera su hermosa laguna y fuente de alimento. Una tierra árida y sin vida es lo que quedó de la laguna de Atezcatempa que por años fue un punto turístico y fuente de alimentación todo a consecuencia del cambio climático. Según análisis de la mancomunidad trinacional Río Lempa conformada por municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador esta situación se ha incrementado desde el año 2012. Tenemos municipios en Guatemala y Honduras con alta prevalencia a la desnutrición crónica no obstante con el fenómeno de la sequía del 2013, 2014 y 2015 aún no hemos hecho los estudios pero estamos seguros que el fenómeno se ha agudiciado. La barca de la esperanza ha naufragado en la laguna del hambre para los habitantes de este sector quienes han visto con tristeza perder este importante recurso natural. Criste usted, ajá. ¿Por qué? A convertirse de cabo a la laguna, fíjese. Y fíjese, mire qué perro, mire, después de ver la hiena no verla así seca. El tema alimenticio es uno de los más críticos para la población sobre todo porque esta zona vive de la pesca. Ahora, ¿qué piensan? Ah, hoy trabajar. ¿En qué? Ah, en la tierra. Pero es más difícil. Ah, cuesta más. Aunque todo es bomba, pero hay que hacerlo. Ellos han tenido que emigrar y ahora están trabajando los hombres de pescadores en el lago de Ouija, que está muy cerca de por acá. Y las mujeres han buscado trabajo en las meloneras. Pero no todo está perdido ya que con las últimas lluvias han visto como un pequeño espejo de agua ha surgido. Pues aquí como cuatro días ha llovido y ya va ese charquito de agua. El fenómeno de la sequía no solo ha afectado a los mantos acuíferos, sino también las cosechas que del 2013 al 2015 han perdido hasta el 70% del maíz y frijol, dando paso a un nuevo problema, la desnutrición. Una de las consecuencias más graves del cambio climático en la región son que al menos 3.5 millones de personas se han visto afectadas por la sequía en El Salvador, Guatemala y Honduras, de las cuales más de dos millones necesitan asistencia alimentaria inmediata. Con esta información, regreso con ustedes, amigos. Pasen buenas noches.